El secretario del órgano estadal de vivienda Ramón Viña informó que la gran misión Vivienda Venezuela iniciará este año en el estado de Aragua la construcción de la primera fase de las 14.109 unidades habitacionales aprobadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, el pasado 25 de junio en una jornada de gobierno de calle. Sella lo que se trata de viviendas multifamiliares que estarán distribuidas en 26 proyectos que se ejecutarán en nueve municipios de la entidad. Estas nuevas unidades habitacionales permitirán atender a 6.000 familias afectadas por el crecimiento de la cota del Lago de Valencia, 1.600 que aún están en refugios y familias en condición de pobreza extrema ubicadas en comunidades como Fundo Coropo, El Venerable y otros asentamientos necesitados.